Una poesía me manda a realizar sobre cosas que me han de molestar, como por ejemplo cuando me van a pegar y yo solo intento escapar. Otra cosa que me duele ver es como las mujeres han de sufrir por el cuerpo en el que tienen que vivir. Yo solo y solo otros quieren tener poder. También quiero acabar con el hambre mundial porque estos niños lo pasan mal y nosotros lo podemos evitar. Sobre este tema vamos a concluir porque nosotros nos podemos decidir acerca de los otros que tienen que vivir.